Muy bien, ahí está Dayana Vivas ante Fernanda Roque. Siguiente pleito de damas aquí. Es del gimnasio Nicaragua, amigos. Primer round de las acciones. Así que Dayana Vivas ante Fernanda Roque. Una izquierda de Dayana ante Fernanda. También Fernanda la veo con muy buena movilidad en el boxeo esta muchacha. La que tiene guantes azules, careta azul. La que tiene blusa verde con camisola blanca. Ella es Dayana Vivas. Le dicen a Dayana, repite el gancho. El ganchito de izquierda, le dicen. Repite el gancho ante Fernanda, le dicen a Dayana. ¿Qué pasa ahí? Le están acomodando a la muchacha. La camisa. Seguridad. Bien, las acciones, amigos. En este primer asalto. Izquierda de Dayana Vivas. Oh, nuevamente. Es izquierda ahí a Fernanda Roque. Izquierda de Dayana Vivas, amigos. Ha finalizado este primer round. Bueno, en el segundo round de las acciones. Ahí está Dayana Vivas y Fernanda Roque en este segundo round, amigos. Categoría patada a tres rounds. Tres asaltos en 100 libras. Izquierda de Dayana Vivas. Vivas a Fernanda Roque. Izquierda también ahí de Fernanda. Le va para atrás a Fernanda Roque. Izquierda de Fernanda Roque a Dayana Vivas. Pone izquierda de Dayana Vivas. Esa mano de Dayana, cómo le ha conectado. Cómo ha entrado ahí a la barbilla, al rostro de Fernanda Roque. A finalizado, amigos, este segundo round. Tercero, último round. No, vamos al último round. Ahí está Dayana Vivas y Fernanda Roque. Muy buena mano ahí a la izquierda de Fernanda Roque ante Dayana Vivas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mucho cuidado, le dicen ahí a Fernanda. Le van a quitar... Punto, le están quitando. A Dayana Vivas. Estoy viendo ahí, esa es la seña. Ahí el caso de Horlan Hamilton. Ya este round ya prácticamente lo pierde con eso que dijo ahorita. Esa seña de Horlan Hamilton. Izquierda de parte de Dayana Vivas a Fernanda Roque. Muy bien, eso es la ganchita derecha de parte de Dayana Vivas ante Fernanda Roque. A finalizado, amigos, este round y la pelea. Vamos a ganar el payo. Vamos a ver quién se lleva el combate, amigos. Muy bien, para Dayana Vivas, 3-0. Muchas felicidades para Dayana Vivas, amigos. Victoria, 3-0. No, 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 no.